Evento de Cisne Negro. El evento de Cisne Negro no va a afectar solamente al mercado de criptomonedas, sino que va a afectar a la economía en global. Primero, vamos a ir con la siguiente noticia. Los ETFs de Bitcoin al contado van a empezar a cotizar dentro de Hong Kong el día 30 de abril. Quiere decir que en menos de una semana tendremos a Asia lista para abrazar, para adoptar las criptomonedas. Va a empezar a cotizar en Haskey Capital, ¿de acuerdo? Y como sabemos, no solamente se han aprobado los ETFs de Bitcoin, sino también tenemos los ETFs de Ethereum al contado. Y es que es una noticia masiva, porque los siguientes en venirse podrían ser los ETFs de XRP al contado dentro de Hong Kong. Bueno, más cositas. Tenemos a Joe Biden, en este caso, pidiendo un impuesto a las ganancias de capital del 44,6%. Un impuesto muy alto, ¿no? Bastante alto. La tasa de plusvalía más alta jamás registrada en Estados Unidos. Vamos a ir a ver el mercado de criptomonedas. Yo diría que esta noticia ha afectado de forma negativa. No solamente por los conflictos en Medio Oriente, en Rusia y Ucrania, sino que además esta noticia sobre ese tipo o ese impuesto tan alto que se va a aplicar para el mercado de criptomonedas, bueno, realmente es sobre las ganancias de capital. Quiere decir, no solamente las criptomonedas, sino que toda ganancia que obtengas, 44,6% es una locura lo que está reclamando Joe Biden. Por un lado es positiva y por otro negativa. A corto plazo negativa, porque es lo que he dicho, este impuesto es tan alto que podría haber provocado la liquidación dentro del mercado de criptomonedas. Pero por otro lado es positiva, porque con esta medida está asegurado que Joe Biden no va a seguir en las próximas elecciones dentro de los Estados Unidos como presidente. ¿De acuerdo? Entonces, abriría el paso hacia otro presidente que adopte medidas menos restrictivas para el mercado de criptomonedas. Bueno, más que el mercado de criptomonedas, que sea más flexible con esas ganancias. Al fin y al cabo, como he dicho, no son solamente ganancias en el mercado de criptomonedas, sino también podría ser ganancias en el mercado de bolsa de valores, que se aplica un 44,6%. Es una barbaridad. Casi la mitad. ¿De acuerdo? Ahora bien, fijaros, Rusia va a confiscar 440 millones de dólares de JP Morgan. Dice, eso se produce después de que los Estados Unidos aprobara un proyecto de ley para transferir activos rusos incautados a Rusia. Entonces, lo que ha hecho Rusia es que esos 440 millones de dólares que tengo míos dentro de JP Morgan, los confisco, ¿vale? Porque son realmente míos. Si no, Estados Unidos va a quitarle a Rusia sus 440 millones de dólares y se los va a dar a Ucrania tras la aprobación de esta nueva ley. Seguimos con los conflictos, chicos. Y aquí, como hemos comentado, los conflictos no solamente aceptan al mercado de criptomonedas, sino también aceptan al mercado de bolsa de valores, a la economía en global. Fijaros en esta noticia. Cisne negro. ¿Os acordáis de este término que hemos estado hablando sobre él? Bueno, de hecho, llevamos meses, ¿no? Desde finales del 2023. Tenemos ese cisne negro acechando en las sombras del mercado de criptomonedas. Esto lo que dijo Steven Narayoff es el ex asesor de Ethereum, el cual ha prometido que se va a descubrir todo lo de Ethereum Gate. Todo lo que ha pasado tras escena entre la SEC de Estados Unidos y Ethereum para favorecer a Ethereum. Dice, este caso no se trata solo de criptografía, quiere decir que no solamente va a afectar a las criptomonedas. Es una red de agencias gubernamentales, instituciones financieras y gobiernos extranjeros. Todos en convinencia para monopolizar y controlar la industria más disruptiva para el poder centralizado. Blockchain es la clave en nuestras libertades y Ethereum Gate revela la verdad detrás de Ethereum y el panorama criptográfico. Nuestros próximos pasos, responsabilizar al máximo a quienes están detrás de esto. Bueno, aquí tenemos un artículo por si alguno lo quiere leer. Pero yo creo que uno de los eventos que va a marcar un antes y un después dentro del mercado de criptomonedas y que va a ser ese cisne negro va a ser la caída de Ethereum. Bueno, realmente no es un cisne negro como tal porque ya sabemos que es un evento que puede ocurrir, ¿vale? Pero sin embargo, vamos a considerarlo como cisne negro porque va a afectar también a otros proyectos paralelos. Quiere decir que no solamente sería la caída de Ethereum, sino otros proyectos que están actualmente construidos en la cadena de bloques de Ethereum. Y también las soluciones de capa 2 de Ethereum, quiere decir las capas L2 de Ethereum, que podría ser por ejemplo la cadena L2 de Sibarium, ¿vale? Sibarium es una cadena de bloques alternativa de Ethereum. Luego tendríamos otras cadenas de bloques que han sido construidas a base de la infraestructura de Ethereum. Son como la bifurcación de la red de Ethereum. Entonces esas redes que también están basadas en Ethereum podrán verse aceptadas. Y otros tokens que están inconstruidos dentro de Ethereum, pues igual. O sea, todo se caería, todo lo que tenga que ver con Ethereum se caería. Y ojo, porque todo ese volumen que actualmente se aloja dentro de Ethereum, que está ahí almacenado, va a poder pasar a los tokens de utilidad. En ese caso, pues seguramente XLM, el otro proyecto que se podrá beneficiar de ello. Sabemos que XLM ahora ha lanzado esa actualización, protocolo 20, para los contratos inteligentes. Ethereum es la cadena de bloques que más contratos inteligentes procesa. Entonces, si cae Ethereum, todo ese trabajo va a pasar a XLM. También hay que decir que XLM tokeniza y Ethereum también tokeniza, ¿vale? Pero ¿quién más va a tokenizar XLM al ser más sostenible, más rápido, más ecológico, más barato? En definitivamente, mejor que Ethereum. Ethereum, además, las tarifas de gas son brutales. ¿Quién va a querer tokenizar o quién va a querer realizar un pago dentro de la cadena de bloques de Ethereum? Nadie. ¿De acuerdo? Así que, bueno, como decíamos anteriormente, el evento Cisne Negro no va a afectar solamente a lo que viene siendo el mercado de criptomonedas, sino que va a afectar a todo el mundo, ¿de acuerdo? Y esto es un movimiento por parte de las élites, los gobiernos y demás, para intentar controlar a las masas. En este caso, a la población. Bien, más cosas. Fijaros en esta captura de pantalla, porque es una captura de pantalla que salió en su momento en diferentes cuentas de Twitter. Pero fijaros que esto realmente pasó. Se hablaba en Fox Business sobre Bitcoin. Sin embargo, apreció el logo, apareció la foto de XRP. Entonces, bueno, pues aquí ya nos deja con la duda de por qué en esa transmisión, en vez de aparecer el logotipo o el logo o la foto de Bitcoin, apareció Ripple con XRP. Así que nada, simplemente una curiosidad que quise compartir con vosotros en el canal. Si creéis que el Cisne Negro va a ocurrir dentro de este año 2024, dejádmelo abajo en los comentarios de este vídeo. Yo pienso por lo menos que ese evento de Cisne Negro es inevitable, en cualquier momento podría pasar. Así que nada, chicos, espero que hasta el vídeo os haya gustado. Dejad vuestro like y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!